¡Suscríbete al canal! Estamos llegando de Chiloé, estacionados aquí de la entrada de Puerto Buena. Así que muy atentos a tus preguntas en un tema que de verdad estamos un poquito decepcionados respecto a lo que se había inicialmente conversado con el presidente Piñera. Sí, y de eso queremos hablar, de esta ley corta que en definitiva la voluntad que uno pensaba que iba a tener era darle mayor atribuciones para que efectivamente la descentralización fuera una realidad y no solamente quedar en el papel. Pero ya vimos que comenzaron ustedes prácticamente teniendo que nuevamente pedir los fondos que les iban a quitar. Esta ley corta, ustedes tenían la esperanza de que pasando la comisión mixta pudieran ser escuchados. ¿Qué es lo que está pasando en la comisión mixta? ¿Dónde se supone que se llegaría a las indicaciones que efectivamente les dieran las facultades con respecto a los delegados? Y terminara con algunas figuras que usted nos va a explicar. Cuéntenos. No, efectivamente. Yo creo que ahí el presidente de la comisión mixta, el senador Carlos Bianchi, tiene a la mejor disposición y lo mismo varios parlamentarios. Pero el gobierno ha insistido que quiere imponer lo que ya rechazó la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados rechazó todos los contenidos que venían del Senado justamente para la comisión mixta buscar el espacio para incorporar temáticas que van para el bien de la instalación de los gobiernos regionales y para consolidar la descentralización en Chile. Y desgraciadamente nosotros teníamos previsto una reunión con el presidente de la República que nos llamó a cada uno de nosotros para felicitarnos y para decir que él quiere avanzar en materia de descentralización. Pero sin embargo, sus ministros parece que no están bien alineados en aquello porque siguen avanzando en proyectos que lo que hacen es exactamente confundir aún más o limitar aún más el grado de maniobra que puedan tener los gobiernos regionales. Y eso nos parece que es un tema preocupante porque el ideal habría sido no seguir avanzando en ese proyecto y esperar no solo la opinión y la participación nuestra, sino que hubiesen acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso para hacer una ley que de verdad avance hacia la descentralización y no como esta que queda muy confusa en algunos puntos que podemos conversar ahora, Matilde. Sí, precisamente eso es lo que le quería preguntar porque usted dice que todavía hay facultades del gobernador que están poco claras con respecto al delegado presidencial, sobre todo limita las posibilidades de acceder a nuevas competencias porque si no se les da una respuesta, esto se toma como una negativa y no se puede seguir insistiendo. ¿Cuáles son los puntos centrales que deberían despejarse o deberían más bien aprobarse en esta ley corta? Bueno, efectivamente la ley tiene una cosa positiva y hay que decirlo, pero el único camino que había para avanzar en esto era rechazarlo por completo. Una, precisa mejor el concepto de competencias de manera que sean más generales y no tan específicas como estaban inicialmente y eso es lo consideramos positivo. Pero tiene dos cosas que a nosotros nos parecen insuficientes y la primera completamente aberrante. La ley de nueva gobernanza regional permite a los gobiernos regionales solicitar nuevas competencias con los fundamentos pertinentes, con los recursos, las condiciones de satisfacción de aquello y el gobierno a nivel nacional tiene seis meses para responder. Lo aberrante que tiene este proyecto de ley que es contrario al espíritu de la descentralización es que si pasados esos seis meses no hay respuesta de parte del nivel nacional, la competencia solicitada se entiende rechazada. O sea, ni siquiera el nivel nacional se daría el esfuerzo de fundamentar por qué la rechaza de manera tal que después nosotros pudiéramos mejorar la presentación, sino que de plano no respondo, se da por rechazada, lo cual nos parece completamente inadecuado. También nos parece que es fundamental y eso se tiene que cambiar. Incluso en el Senado algunos querían que fuera el silencio positivo que se llama, que si no hay respuesta se da por aprobada porque se entendería que no hay observaciones. Pero ni lo uno ni lo otro hoy está y lo que queda es el silencio negativo, que si no hay respuesta se rechaza. Segundo, nosotros creemos que es fundamental que quede claramente establecido en esta ley que el rol de coordinar a las instituciones públicas de la región es el gobernador regional electo por los ciudadanos porque desde el punto de vista del principio democrático, quien es elegido tiene mayor legitimidad para ejercer esa función y creemos que ahí el proyecto no va en la línea indicada. Y tercero, que también nos preocupa, que efectivamente la ley actual no tiene un sistema de resolución de conflictos de competencia que se dé entre el gobernador y el delegado presidencial. Ahora, estas son, claro, son conquistas que ustedes sabían que asumían las gobernaciones con este tipo de limitaciones y que cada logro iba a ser una conquista dentro del tema del empoderamiento y la desregionalización. Ahora, desde la lógica del gobierno, ¿por qué tendrían que ceder poder con los delegados presidenciales recortando sus atribuciones frente a gobernadores que además son prácticamente todos del signo contrario? Bueno, si esa es la mirada, que no quiere avanzar en materia de descentralización, porque de los 16 gobernadores, 15 no son de la postura de gobierno, eso sí que sería inaceptable, porque sería una mirada pequeña cuando se avanza en un proceso de descentralización, usted tiene que sintonizar con que tiene que dar más poder de decisión a la región, le convenga o no le convenga, un gobierno que además termina y que todas estas competencias se van a empezar a ejercer incluso cuando no sea gobierno. Si fuera así, Matilde, sería peor, porque sería una intencionalidad de perjudicar un proceso político. Yo creo que usted tiene una mirada que no cree mucho en la descentralización, pero no creo tanto que sea la maldad que se pudiera señalar si esa fuera de la lógica. Eso sería inaceptable. Por eso nosotros hemos insistido y planteado al presidente Piñera que alinee a sus ministros y que cuando tengamos la reunión de trabajo, que él nos va a invitar a la moneda, así dijo, se supone, entre el 20 y el 30 de agosto, no debiera avanzarse la discusión de estas leyes hasta escuchar un poco las propuestas, compartir visiones y ahí hacer un proyecto en serio pro descentralización. Y creemos que el presidente debería alinear a sus ministros porque nosotros nos dijo que estaba comprometido con la descentralización, pero sus ministros están haciendo algo en la línea contraria. Ahora, gobernador, ¿cómo han sido estas tres semanas usted en su cargo de gobernador con el delegado presidencial que tiene a su lado? En mi caso, y quiero ser muy transparente en esto, la situación no es igual en todas las regiones. En nuestra región, de hecho, hoy andábamos en una gira conjunto con la isla de Chiloé, con el delegado presidencial y el ministro de Defensa en una actividad que se hace en las islas de Chiloé, donde se atienden con la Armada, con el cirujano Videla, a consultas médicas en las islas de Chiloé. Andábamos juntos, nosotros estábamos en una mirada de cooperación. Pero en otras regiones, Matilde, han pasado cosas que son inaceptables. En la región de Magallanes, de Coquimbo y de Valparaíso, el delegado presidencial, el hecho que además es completamente ilegal y aberrante, y el contraron, espero que tomen medidas en esa línea, porque ha oficiado o informado a sus secretarios regionales ministeriales, los Ceremis, y los directores de servicio, que no se pueden reunir con los gobernadores regionales sin su presencia o su autorización, lo cual es absolutamente limitar o boicotear, como dice el gobernador regional Mundaca de Valparaíso, la capacidad de trabajo, porque además la ley nos da la facultad de supervigilar y coordinar a los servicios públicos que interactúan con nosotros y nosotros financiamos proyectos de muchas instituciones públicas en las regiones y eso es inaceptable, pero sí se ha emitido esa opinión, lo cual nos parece realmente aberrante y un abuso de poder del delegado presidencial inaceptable y que no es coherente con la ley. Muy bien, gobernador, le queremos agradecer este contacto con CNN Chile y bueno, en este marco de esta conquista paulatina de atribuciones vamos a seguir conversando con usted que además está coordinando el trabajo de los gobernadores, así que le queremos agradecer nuevamente y esperar entonces el resultado de esta reunión con el presidente Piñera de aquí a fines de agosto. Muchas gracias.